Ya somos socios, ya, ya somos socios, pero no indios, pero indios, pero bien lavados, compadre, y además nosotros andamos vendiendo, aunque aquí le andamos la mercancía, miren, no sé, a lo mejor si le incomodamos, pues ahí usted lo va a disculpar, pero, a mí me dice que esta tierra, esta de mañoso, compadre, eso le pasa por andar en medio, que al niño no me le pegue, oiga, indio abusivo, indio, Ese señor me quería robar, Ese señor me quería robar, Ese señor, que no le a ver que eso, Ese señor, que andan en las mochilas y no quieren, Miren, Uno se las vea, va, Para la verdad, le vamos a decir, con gente como ustedes, nosotros no vendemos nada, así que nosotros, nomás, pues, vamos a ir pasando, Ay, disculpe, mi patroncito, si le incomodamos pasar partiendo ese terrenito, pero, Si le va a hablar a eso, me va a decir, a nosotros, Si es que ya nosotros somos, Nosotros, Aquí es de nosotros, ya, Así me llegan, Si, aquí es de otro lado, Si, somos socios, Ya trabajamos juntos, Dice que somos de nosotros, Dice que es de nosotros, Tú también, Yo voy a querer una torre de Tareni, Ah, eso, Cochina, Entonces, Don Carlos me parece que se llama, Ay, disculpe, si le pasamos incomodando ese terrenito, Compre ropa nueva, Oye, se ve, Compre ropa nueva, Mire, Don Carlos, Se han bañado, Se han bañado, Se han bañado, Ya no trabajado, Mire, pues, Mire, Carlito, Mire, pues, No, pues, callémonos un rato, Son personas de clase como nosotros, Y todos, Espere, espere, Aquí voy a hablar yo, Para mi mamita, Más que nosotros, No nos andamos, Ni siquiera, La, La, Como se le dice, No, Para andar agüita, Ah, Una cochumba, Esa cosa, Una cochumba, Qué lindo, Y basta matar, Por Dios, Qué bonito, Mira, Y es de, Y es de los que hay allá, De Guayaba, De Guayaba, Qué bonito, Qué bonito, Ay Dios, Por aquí, Aquí si yo me duele, Yo me duermo, Y sí, Y mi mamita, ¿Dónde estará? No, 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 Un corte, un poquito de gritar mi barrio Pues si, pero usted ya tiene que trabajar con el patrón Si, ya tengo un rato Ay, es que estoy bueno Ya me estás agarrando la tarde aquí aquí ¿Se puede ir? Si Ah, pues puedo estudiarlo ¿Qué? Salud Ay, querido Ay, querido Ay, que ya me da pena, me pone nerviosa Imaginen si me vieran con él allá en mi pueblito Yo le dije que no, verdad Pero no me dice que mi pueblito se ría Y digo, ay, esto A ustedes me van a hacer con ese niño O ese un payato Porque todavía él es un tío Ay, ay, ¿qué hacéis? Ay, ¿qué hacéis? Ay, ¿qué hacéis buscando? Ah, pues qué bueno ¿Por qué no estaba contenta? Ay, es que sí Miren mío, la tío ¿Por qué? ¿Por qué le pecó a mi mamá? No, es que me voy a rearte mi esposa con ustedes, mijo ¿Y eso por qué? Es que se acuerdan de aquel chamo De aquel cifote chamaco A ver, ¿cómo le dicen acá? Pero sí viníamos hablando Sí, de eso Ay, sí Es que el día ustedes le dijeron que yo no me da cifosa Má, lo son Pero ahora ni saben qué Ay, me pidió que fuera su novio ¿Qué? Y usted que le respondió Ay, yo les dije que sí Ay, yo les dije que sí Ay, ya tenía Ay, qué rica de alegría ¿Qué dicen a ustedes? Bueno, no está mal Acuérdense que su apacito Y a tiempo que murió Pues yo me siento muy contenta Como ustedes Ay, de mí un abrazo Ay, de mí un abrazo Ay, eso me gusta que ustedes estén gay Porque yo le di al cifote con harta pena Lástima, mi papito se tenía que ir Ay, pero Yo sí también me acuerdo Es uno bueno Porque me dice que nunca tenía un novio Dice él Siempre ha sido bien vicente Dice el cifote Ay, mirá Ya teníamos más ¿Y el patróncito? No, el patróncito Dibiera que ya vamos a llegar tarde El patróncito Imagínate Va a decir que está ahí Ya no vino Va a decir patróncito Y yo sí ¿A qué me había quedado platicando? Sí me había olvidado ¿Y por qué se fue, muchachos? Ah, sí fue No, lo que pasa es que va a llegar a quitar Del patróncito Y el patróncito lo iba a regañar Ah, bueno pues Lo bueno es que Ay, hace un mal Ay, sí, yo soy Marta Virgüenza Porque como le digo Vaya le voy a... ¿Qué? Ay, yo no Acabé robado usted Sí, pero la mejilla Sí, porque yo soy reticinosa Sí, bueno Por algo sin fiesta Sí Para que no piense muchachos Yo tampoco soy una piada Ay, no Yo todavía no quiero No, usted está muy chiquita Usted tiene que estudiar Primera, mija ¿Para qué? Sí, sí, sí Es mucho amigo Que estudiaba 18 años Ay, sí que está rico Este jovencito El cipote Pero bueno La vida sí es La vida sí es Pues De todos modos Para el amor no ayuda Dicen ellos aquí Eso sí es verdad Vamos Nosotros vamos a ser riquititilíce Porque si él nunca tenía un novio Yo, pues yo me siento riquititilíce Voy a ser la primera ¿Ves? No crees que ella esta Ahí va la mujercita Ahí es lady La que vimos aquel día Vamos a llevar Y ya nació Florentina ¿De qué le interesa? ¡Vamos a llevar a Laurita! ¡A mi marido! ¡Ay! ¡Ay marido! Es peor cuando ya está el bichito, se va a hacer el ambido Ahí van a estar los dos pánzolos El marido, ¿quién será el marido? El ambido y van a comprar ¡Ay! El del peinado así ¡Ay! Se anda pánzolos Miren, yo les voy a dar un consejo ¡Amájrenlo bien! ¡Está choquita la niña! ¡Amájrenlo bien! Sí, porque ahí en el camino les salen bastantes ofensivas ¿Por qué no existo? Ustedes cuando lo encuentren ni le vayan a hablar Ni le vayan a hablar ¿Y no con él estaba platicando usted? ¡Yo! ¡Ay! 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 Es que es aquel señor El que se casa conmigo El que me dijo que me iba a dar no sé cuándo ¡Tacanado! No, no, yo no me lo ofrecí Él llegó y me dijo ¡Uhhh! No me había escuchado Me dijo que belleza más hermosa Y yo no conozco Como la mujercita que tengo dijo Es muy currada Hasta que el señor me aclararon los ojos Y fue muy seco Sí, así dijo Hoy sí veo bien Dijo Bueno, yo no tengo culpa que él me ha de persiguiendo ¿Va? Sí, es que un poco siempre se las ha de cruzando en el camino No, no, no Yo no me le cruzo ¿Qué paso? ¡Ay! En mi camino Y el hombrecito que anda tan necesitado de cariñito Yo no sé porqué Pero yo no le voy a dar No me gusta No me gusta Es fello Es fello Es fello Es fello Yo sé que le trae un fello Por cierto Mírenme Mírenme Cuando lo haya me lo manda para acá Porque fíjense que ya no me ha llamado ¡Ay! ¡Marie! Ya no le da lo El 20 que le da lo de la semana ¡Ah! Eso es lo que anda buscando Cuando lo haya dígale a él que no sé cómo se llama pero Sí también De veras me estuvo texteando Texteando Me mandaba unas caritas así con besitos Supuestamente estaba texteando y no sabe ni cómo se llama No es que no me ha dicho Y no Florentino se llama Solo a mí me ha dicho que yo soy tu Ylobe me dijo Yo no sé Yo sí lo conozco como Ylobe Ylobe Yogurt ¿Ylobe Yogurt? ¿Ylobe? No, no Él me... Él no sé cómo me... ¡Ay! Como aquel día dije mi número Por eso Y yo me preguntaba ¿Cómo fue el hijo que tenía una mujer que puso sapo? ¿Por qué? ¿El cuerpo del hijo? ¡Ah! ¡Venga! ¿El hijo? ¡No! ¿El cuerpo del hijo? ¡Ay! ¿De quiebra palillo? ¿Y cómo? Mi hijo El hijo ¡Mierda! 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 ¡Es que me dijo que usted iba a tener un bebécito y que lo íbamos a cuidar! Y yo conmigo ¡Mierda! 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 No se lo vaya a romper El niño no tiene la culpa ¿A dónde está su papá? No tiene la culpa Antes de ese papá ¿A dónde está la virgulada? ¡Mierda! 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 ¿A dónde? ¿A dónde está papi? ¡A dónde? ¡Mamí anda buscando a su papi! Pero su papi está enamorado de mí ¡Ay! Está enamorado de mí Que lo sepa el niño Que lo sepa Porque ¿Para qué lo vamos a engañar? mi hija, pues yo me siento arrecatibilizo eso es lo bueno, mamá pues ya usted ya tenía este harto tiempo de estar solito, mira no, como te digo, no me había llegado ni el nombre indicado a mi vida, pero por acá, es por estos lugares he venido a conocer ese cipote y solo ese le ha gustado no le ha gustado nada, no, solo ese imagínate otro, solo gente rara encuentra los caminos uno, pero ese cipote ya lo vi como que mi corazón a saber que me hacía cinco citas ay, me da retenvergüenza decirlo a usted cual es la pena y todos modos, nosotros sabemos que tenemos bastante confianza si, yo lo sé, pero usted lo hace todo lo que hago, yo siempre se los cuento a usted, mi hijo, que piensa que va a tener un apá no, no soy contento, mira, no, mi hijo dígame que sí, sí, que a mi amor porque yo, pues, soy feliz, yo quiero que sean felices a ustedes también nosotros somos totalmente felices pero, y ya se me hizo tarde, mija, que a mi tengo que retirar yo sí, nosotros los vamos a quedar aquí no se vayan conmigo ah, pues allá llegan, andes señores mi hijo, porque mi patrocinita va a decir que hoy no va a trabajar, no va a hacer que ni corra mi hijo, y no vaya a decir mirad ahhh le está tirando el besito mire por lo que se ve ya se va pues y como es el que llama su marido ¿y para qué querés saber? no, Ramón, yo Ramón, ella me manda a Ramón a Ramón para besarle los labios a Ramón Hola ¿qué tal? Hola ¿qué tal? ¿quién? 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 Santa Blanca Santa Blanca Santa Blanca hay que ser uno educado con todo wow así como yo lo busqué, veo que le tira le da la mano y dije yo, quizás lo va a ignorar dije yo no, yo lo busqué ahhh si, si lo roto y luego se queda así, pasa y pasa la gente y le dio bien la mano no, no, no no, no, no como usted ve estaba va, pues vésela bien pues ve, hombre ay, chico no, chico me engaño anda reales con mamá qué pasa hija no sé si, mi mamá hola suegra hola como que suegra suegra me dice como que yo le estoy haber dado permiso yo a ella no me ahorita lo puedo pedir si quiero ay que romántico que romántico si la agudita no sabía también me voy a ir hermoso de reprecio mi niño hermoso así es una hembrita hola esto que hambre mas simple hay que echarle azúcar que le pasa nada como no le pasa nada aqui no paso nada a el no le pasa nada dice ni hambre ni sangre en la pena nada si lo roto me pasa alto y muy libre ay como me vio pasar a mi muy lindo yo le parezco linda ya no entiendo le pasa algo muy lindo por ahí esta enamorado de la vida esta enamorado esta enamorado pues no puedes agárralo a ella a mi me miran los chirolones y me dicen las cosas es que me dices ya ella se lo estoy diciendo agárrala tan siquiera la mano un beso en la mano no entiendo entiendo yo se puede entiendo yo pero ahora es otro ratito otro ratito quédese quieto hombre repetición repetición vamole ya esta prendiendo tranquilo tranquilo mas sin vergüenza que pasa aqui si que pasa porque le esta besando la mano si si que no tiene novia ni novia que es mentiroso yo no entiendo nada yo no entiendo nada ya ahorita